Música 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 Ah si, si, si O sabes cuando, o sea tu no vas a calear una foto Si Entonces tu Te haces pequeñito Y vas a entrar en una escala que no se conoces Si Pasa una luz La luz esta en la colonia Y se detuvo ahí en la colonia En este momento tu sientes Hay una energía Y esa energía Te relaja Te esta haciendo un masaje en el cabello Y ese El cabello te ayuda a relajar Y te concentras en la respiracion Cae la respiracion mas tranquila El corazon mas relajado La mente En silencio Solo lo escuchas Estas en blanco Y sientes Como Como Esa energía Como Si queramos decirlo Corriente en el cabello Y eso ayuda a que el sistema nervioso relaje Y sientes como las neuronas se relajan Trata Trata de 5 a 1 Trata de 5 a 1 Y eso se relaja Trata de 5 a 4 Cada vez mas Y mas relajado Y sientes Esa energía Y sientes felicidad Porque Por fin uno dice Tengo un momento para mí Y uno dice Tengo un promedio de 45 años Y en los 45 años Nunca Tengo un momento para mí Y Entonces Tu te alegras por eso El escaler Va bajando por todo tu cuerpo Y la medida en que tu sientes Esa corriente Tica Es toda chévere Es relajante Si tienes bloqueos Esos bloqueos Van Van pues Abriéndose Para dejar de ser bloqueos Para dejar de ser bloqueos Porque todo lo que vas a pensar Lo que vas a ver Lo que vas a sentir Es porque Estas desbloqueando El escaler Tu lo vas viendo por todo el cuerpo Y mira como Va bajando Y cuando llegue a la punta del dedo Gordo del pie Tu cuerpo manda una señal Que está totalmente Relajada Entonces Siente El escaler Siente la corriente Cuando llegue a los pies Me manda una señal Ya Todo lo que se está expresando Deja de expresar Pero el sistema nervioso Pero el sistema nervioso Se está desbloqueando Todo lo que De una u otra manera De pronto no te deja expresar Pues Se va a expresar Y sientes Agradable A esos tirones de energía Pero es agradable Si es muy agradable Tan agradable Tan agradable Tan agradable Que tu vas a revisar Si hay algún bloqueo Que tu vas a revisar Ahora ¿Cómo se revisa el bloqueo? Tu vas a pasar toda tu vida Esta existencia Y hay algo Y hay algo que tu quieres Sacarlo de hace mucho tiempo Y no salir Ahí es donde tu dices Este se desbloqueo Entonces Uno a tres Al llegar a tres Ya empieces a ver Desbloqueos Uno Dos Tres Cualquier cosa que El niño de Artur nunca expresaba Cualquier cosa que Y si quieres empezar Pues Empecemos con Con Lo mas Reciente Cuando tu naciste Haciendo muy pequeño Aún Algo que pudo haber sucedido Estando tu en el útero No 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 veo nada Sentir Tampoco ¿Tienes recuerdos? No ¿Tu te acuerdas Lo de ayer? Si ¿Que te acuerdas de ayer? Uff Muchas cosas buenas Comi mucho ¿Sabes que si tienes recuerdos? Si claro ¿Último cumpleaños? También ¿Que recuerdas? Que Me celebraron varias veces Me hicieron torta Me llevaron a rumbear ¿Tienes recuerdos? Si claro ¿Tu me dices que no tienes recuerdos? Ah pero pensé que era del útero De allá de la infancia Ah en general Claro Lógicamente Sigue retrocediendo En tu cumpleaños Hasta donde Recuerda Que dos archivos Están ahí Dos archivos Que tienen la capacidad De recordar Y sacarlos Y sacarlos Y sacarlos Y sacarlos Te estas Buscamos 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 ¿Te acuerdas de hace un tanji Cuatro años? Calculando ¿No? ¿Puedes saber? Sí. ¿Qué está pasando? Pues recuerdo en España un cumpleaños que me celebró la ES, la mamá del niño. Y las dos personas que estaban, pues como invitadas, éramos cuatro apenas. ¿Mucho amor había en ese momento desde que caía? Pues en esos momentos estamos como bien. ¿Y qué es estar bien en tarea? Pues... Llevar menos de dos días sin pelear. Eso sí es para ti también, ¿cierto? Sí, sí. O sea que... Le daban dos días bien. Sí. ¿Cierto? Ah, le daban muy bien. Sí, claro. Ya dos días se le gozaron. Mírale a ella los ojos. Sí. Siente... Siente... Sí, de verdad, ella te ama. Estamos en ese presente. Siento que no. Exacto. ¿Y eso en qué te afectó? Sabiendo que, bueno, duramos dos días amándonos y chévere, pero en el fondo no me ama. Pues tampoco es que me arrectoría mucho. Porque tú ya la querías. Exacto. ¿Cierto? Aquí no te afecta porque en este momento ya no está... No hay un lazo adjetivo con ella. ¿Cierto? Sí. ¿Cuándo te casaste? ¿Estabas enamorado? Yo creo que no. Claro. Sí, sí, de... Sí, no, yo creo que no. O sea, eh... Ilusionado, tal vez. ¿Ilusionado en qué sentido? Pues ilusionado porque... Yo estaba... En España vivía solo en un apartamento. Y... Pues de pronto la ilusión era estar con alguien. La conocí a ella y pues las cosas se dieron rápido. El matrimonio fue muy rápido. ¿Usted quería ser una compañía? Sí. Busca por qué es el sentimiento de soledad. Concéntrate en tu respiración. En la vida de Kinalas y Exhalas. Van llegando a esos caminos de... De por qué... El sentimiento de soledad. La causa. Donde calificar tú estás en... O sea, tan sincero eres... Estás en otra dimensión. La dimensión es de tu universo, tu mundo. Tu vibra. ¿Por qué tú te casaste solamente por la soledad? Sí ¿Y ya te diste cuenta que ese camino no siguió para nada? Porque te seguías sintiendo solo Sí Sabiendo que la mejor relación que no hay que tener es con uno mismo Y así nunca se sienta solo Pero busca la causa ¿De dónde viene ese sentimiento de soledad? Uno, dos, tres Yo creo que fue desde la pérdida de mi mamá ¿Pérdida de mi mamá? ¿Qué edad tenías? Veintidós ¿Y compartías mucho con ella? No compartíamos mucho Pero sí nos la llevábamos muy bien ¿La llevábamos muy bien? Sí ¿Con sentido? Sí ¿Y el ser con sentido? ¿Qué te generó a ti como inconveniente? ¿Qué otros le llaman un problema? Pues de pronto el apego El apego, por su caso, ¿está consciente? Sí ¿También a su alumno como dependiente? Sí ¿Un dependiente de tu mano? Pues sí, aunque no estábamos viviendo juntos Cuando ella murió, pero sí nos estábamos viendo Pues constantemente, cada ocho días o así ¿Y la niña estuviste con ella? La niña sí estuve con ella ¿Y por qué fue la separación con ella? Pues... A ver, mi papá era un hombre muy difícil, muy riata Con todos nosotros, pero súper riata Él nos castigaba, pues... A tal punto que nosotros le huíamos, nosotros le corríamos Yo por lo menos le tenía miedo a él Entonces... Yo hubo un tiempo Cuando cumplí como diecisiete años Me salí del colegio y... Y me fui a vivir a... A Tuluá donde un primo Y ahí estuve como un año tal vez Y me fui para el Caquetá Con él Y... Allá estuve... Como dos años, creo Y cuando... Y cuando volví Volví a entrar en el colegio Pero entonces ya fue donde... Donde un cuñado y mi hermana Que me apoyaron como para que yo siguiera estudiando Pero entonces yo ya me fui a vivir a la casa de ellos Ya no estaba con mis papás ¿Tú sabías que tu mamá sufría? ¿Cómo? ¿Tú sabías que tu mamá sufría? No le entiendo ¿Y tú sabías que tu mamá estaba sufriendo? ¿O su papá con el esposo? No, no sabía ¿No sabías todo eso? No, no ¿Tú no sabías que ella sufría? No ¿Lo veías como algo normal? Yo no sabía, no O sea, no ¿Como dijo? Nunca me di cuenta, no ¿Como dijo tú? ¿No me días que fuera su víctima? ¿Una de la víctima? Sí ¿Pero ella nunca la hizo como víctima? No ¿Y de qué opinas? ¿Que sí fue víctima? ¿O con ella fue... Una dulce paloma? Con ella Pues por lo que sé ahora Después de De los años Y lo que lo comentan las tías Y todo Sé que ella sufrió mucho con él también ¿Cuándo te fuiste? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Ella sufrió? Yo nunca supe Pero pues yo me imagino que sí Porque todas las madres sufren por los hijos ¿Eres usted rebelde? O sea, ¿fue rebelde con todos? No, yo nunca fui rebelde Pero al salir allá ¿Por qué no volver a la casa Ni a llamar ni a esa noticia? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con tu mamá? No, yo siempre estuve Pues estuve en contacto De pronto cuando Cuando me fui al Caquetá Que ya no había teléfono Ni nada de eso Porque Eso fue por Cartagena del Chairá Remolinos del Caguán Pues no había comunicación ¿Te adaptaste a lo que había Y quizás uno que Estaba también Incomunicado, ¿no? Era normal Sí, era normal ¿No me afectaba? No, no, no me afectaba Estoy escribiendo un celular ya Como que me dice Diga, ¿cómo es posible que no? Me comunico yo ¿Cierto? Sabiendo que no es medio Pero ya no hay necesidad De comunicarse Porque es tan rápido Sí Pero ya no tiene Ahora vamos con tu mamá Y también Escucha Ella Ella Se va a convocar Siente Si la ves que tiene Si un olor es O sea Si un olor es La felicidad de tu mamá Si la ves que tiene Y como tú me dices que Te representa mucha energía Pues entonces Identifica tu mamá Y la energía Que da esa Esa facultad De saber que sí Siento la energía Tiene una información Y si te quieres preguntar ¿Cómo está? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo se puede aquí? Todo lo que tengas Nos vas contando Porque esto me ayuda Si En este momento Se dio Se dio sufrimiento Gracias. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Me hace presión en la planta de la mano como... para que la abrace se puso en mi pecho está muy tranquila siempre ha estado tranquila, pero pues ahora sentirme más con ella se siente mejor antes estaba más tranquila antes de que tú no estabas en este contacto antes comentarle que llegó la hora de ayudarme cuál es la tranquilidad desde que es solo porque es que ya no puede estar en ese plano tranquila es que no vale la pena estar ahí en ese estado tiene una de estos de estos esparme de energía si ya lo sabes, ¿verdad? si pregúntale que no, si esto viene de algún familiar que te está transfiriendo algo para que tú hagas con nuestro alma para ella pues ella es de mi abuela, la mamá de mi papá es de la abuelita la abuelita que ¿cómo utilizó tu alternativa? o si la utilizó o la desperdició y quiere que alguien le largue la utilice pues no sé solo sé que viene de allá pregúntale a la abuelita a comentar la abuelita ¿qué es energía de sanación? entonces en este momento le das tu mano que tu abuelita te va a transferir la información para saberla utilizar y canalizar más contenta más básico y más contenta me está haciendo un escaneo la abuelita a tu mano es como si fuera entre las dos y ah ah eso es así es así a ah ah ¿O tú ya naciste también con él? Nací con él, si no que lo quieren como despertar ¿Ella? Sí ¿Ella lo utilizan? ¿O por lo menos tu abuelita lo utilizan? No ¿Ella es abuelita materna? Paterna ¿Ella no lo utilizó? No ¿Y quiere que tú lo utilices? Sí ¿Qué tipo de conexión? ¿Y tú has pensado para qué tipo de conexión es? Almas ¿O es algo muy generante para todos? Siento que es muy general ¿Con el escaneo que te hicieron? Desde liberación de espíritus hasta físico, sanación física ¿Con el escaneo que te hicieron? ¿Qué propósito era? Pues no sé si sería detectar alguna larva, no sé Pregúntale Y revisa que sean ellos Estudios ¿Pero que si son ellos? ¿Qué actividades que sí son o no son? ¿Con toda esa circunidad? O sea, tu alma te hagan como sí Si no son sin miedo a decir razón Sí, son ¿Por qué la bolita no utilizó? 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 de pronto le dio miedo ¿tu abriga está muy bien? si ¿tu mamá? mi mamá ya está muy tranquila ¿si? si ella antes estaba muy... aún usted en el desencarnio en esta dimensión en esta época estaba muy preocupada porque ¿o está todavía muy preocupada o por los hijos? no ya no está muy preocupada por los hijos ¿ya está tranquila? si ¿qué necesidad está preparada para seguir su propia luz? no ¿la de ella? ¿está llena de amor? si está preparada ¿tú como hijo así como ella inicia un nuevo proceso o ella ya estaba ya en esa dimensión llena de amor o estaba estaba por acá pero ya se ha ido así como ella entra en otro nivel tú entras a otro nivel ¿sabien? ¿no? 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 Gracias por ver el video.